Empieza la cuenta regresiva, tengo menos del mes para encontrar departamento y mudarme. Hoy tengo unas citas, mañana tengo otras, me van a acompañar. Aquí estoy afuera del primer departamento que vamos a ver. La verdad este es mi favorito, entonces espero que todo se acomode porque me gusta mucho. Espero que esté como en las fotos y pues a ver qué pasa. Un pequeño break en el cianguis. Me gusta. Está horrible. ¿Lo consideras? Qué horrible departamento que acabamos de ir a ver. Todo. Desde que íbamos entrando, yo a la zona, yo dije, ¿dónde estoy? Y luego la señora me dice, ¿sí sabes que esta colonia es muy solicitada? Y yo, ¿tienes amigos aquí? Y yo, ¿sí? Pregúntanles por la escandón, se llaman. Y yo, pues es que todos mis amigos viven en Polanco, o en la del Valle, o no sé dónde, Pedregal. Y me dice, ay, Polanco, ¿está qué dijo? Muy saturado. Está muy saturado. Y yo, ¿saturado esto? Ay, no, qué terrible, qué terrible. Yo ya le decía a mi mamá, porque el precio se me hacía muy bien. Yo ya le decía, ¿algo tiene este departamento? Porque es muy bonito para ser verdad. Y es ahí, la ubicación. O sea, no conozco toda la escandón, probablemente hay zonas bonitas, pero ahí justo donde fuimos a ver el departamento, estaba horrible. Se rompió el otro de estos. Día 2, buscando departamento en la CDMX. El día de hoy, pues como ayer, me acompañó mi señora madre, y me acompañó Barb's, que nos está haciendo el favor de llevarnos, porque esto de andar en Uber, pues, como no se sabe, nunca en las citas puedes durar como 10 minutos, y puedes durar una hora. Y pues andar en Uber sí está como que una friega. Entonces Barb's se ofreció. Y pues ahorita vamos a ir a ver uno. Me cancelaron las citas de hoy, me las dujeron para mañana. Entonces, hoy nos vamos a ver uno. Pero pues igual ya, con estos tres, uno es el elegido. ¿Quién sabe? Vamos bien. Paradita técnica para cargar filas. Madre. Bárbara. Y hoy es un gran día para estar feliz. ¿Será este, mi ser amado? Sí. Todavía ni encuentro dónde vivir, pero yo ya estoy empacando. Porque no vaya a ser ya hurgué mudarme, pero tengo demasiada ropa. Todavía falta todo esto. Y ya no sé qué número buscando departamento. La verdad, la verdad, lo voy a ser sincera. De todos los que tenía que ver, tenía dos que eran mis favoritos. Los dos había llegado como algún acuerdo o algo así. Solamente era cuestión de conseguir, pues, obligado solidario. Y, pues, empezar con la póliza jurídica. Pues, me piden mucho que la persona que ponga como de obligado solidario o de aval sea una persona que tenga un bien inmueble aquí en la Ciudad de México. Pues, como ustedes saben, yo soy foránea. Entonces, para encontrar una persona que, para empezar, esté bien en buro de crédito o que tenga un bien inmueble aquí, pues, está muy cabrón. Entonces, he estado batallando mucho. Sigo en espera de que me digan. Porque uno de mis dos favoritos ya me dijeron que de plano no. Y el otro, pues, sigo esperando. A ver, a ver qué onda. Porque, pues, la verdad, este sí me gusta mucho. Pero, de igual manera, hoy voy a ir a ver otros departamentos. Y, no mames. O sea, de verdad, esto es un cuento de nunca acabar. Es un estrés. Nunca había batallado tanto porque la primera vez que yo me mudé aquí a Ciudad de México, que era cuando vivía en Polanco, pues, el departamento era de la abuela de una amiga. Entonces, pues, yo también ya la conocía. Obviamente había contrato y todo de por medio. Pero, pues, sí, también fue mucho por la confianza y por lo hablado. Yo, pues, quedé muy bien con ella. A pesar de lo de las cortinas y todo eso, pues, quedé muy bien con ella. De hecho, todavía tengo como contacto en dado caso de que necesite una referencia. Odio los aviones. Y luego, cuando me mudé a esta casa con el chino, pues, el chino tiene un bien inmueble aquí. Pero, de igual, pues, él sí tiene familia porque él es de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, pues, fue más fácil. Pero ahora que yo ya me quiero ir a algo. Ahora sí, totalmente por mi cuenta. Estoy batallando de una manera terrible. Y es lo que yo, pues, aporto como que buenas soluciones. Y, pues, nada. Es mi suerte. O sea, lo más cabrón es que yo, que soy la persona que va a pagar. Yo soy una persona que tiene buena historia del crediticio. Estoy bien en el buro de crédito. Les doy la solución de que, de pagar la renta por adelantado y todo. Porque yo nunca he batallado con eso. O sea, le pueden preguntar a mí casera pasada, la de Polanco. Yo siempre fui muy puntual. Y, como les dije, hasta por adelantado llegaba a pagar la renta. Entonces, sí está muy cabrón que tenga que depender de otras personas. Y de que esas personas cumplan con todos los requisitos para yo poder rentar. Estamos yendo a buscar... Bueno, a ver un departamento. Que tengo cita en 20 minutos. Pero está cerca de donde vivo. Mira. Y decidimos venirnos caminando. ¡Ay, odio los aviones! También por eso me caga eso. Sí, porque no puedo grabar. Bueno, decidimos venirnos caminando. Por si encontramos algún letrero de que se rentan departamentos. Pues, tomarle foto y marcar y pedir información. Siempre la parada técnica para comer. ¡Está bueno! Pues, esto es lo que he empacado. Que es casi nada, la verdad. Entonces, ahí está la Queen. Hola. Y me va a hacer el paro de... Ir a dar una o dos vueltas. ¡Ay, qué flojera! Hoy es abogado. Les recomiendo no mudarse. ¡Qué emoción! Pero para saber cuál es la llave. Me dieron con todo y... ¡Ay, qué bonito! Hello Kitty, puro land. Está el lío. Traca de mujer. ¿La luz? ¡Eso! Y se hizo la luz. ¡Guau! ¿Qué opinas? Me encanta. Me encanta la barra. Se ve súper bonita. Te encanta la barra, pero no tienes que venir. Perfecto. Me encanta. Vamos por las cosas. Sí. Ahora sí ha llegado el gran día de la mudanza. Y creo que nunca les enseñé la casa donde vivía. Pero les voy a enseñar. Este era el cuarto principal. Donde vivíamos el chino y yo. Nuestro closet. ¡Ay, este espejo! Que no se me olvide llevarme este espejo. Es mío. Me gustaba el baño así como de piedra. Aquí era el cuarto de las visitas. Aquí es el cuarto de mi madre en estos momentos. El baño. Los cuartos eran amplios. Los clósetes estaban padres grandes. Y pues los C4s. Luego en el piso de arriba. Aquí había una terraza muy grande. ¡Ay! Vean. Y acá era mi clóset. Ya vacío. Ya. Está la casa vacía. Pueden escuchar el eco. Ya ahorita estoy esperando que vengan los de la póliza. Para checar la casa. Que esté en perfectas condiciones. Ya sé. Entregar las llaves. Que me regrese en el depósito. Y listo. ¡Ay, no! Se cierra un ciclo. Pero empieza otro. Pero igual es... Triste. Triste dejar esto. Esto que fue... Parte de mi vida. Pues momento. ¡Ay, no quiero! No quiero llorar. Se siente muy extraño cerrar este ciclo. Más porque pues cuando yo me mudé a esta casa con el chino. Pues yo me mudé con la idea de que aquí ya me iba a quedar. ¿Saben? O sea, o a lo mejor no para siempre. Pero que aquí íbamos a estar un tiempo hasta que nosotros pues encontráramos algo. Y pues ya para formalizar 100%. Porque pues bueno, formales ya estábamos. Pero pues el plan era pues comprar algo para vivir juntos cuando nos casáramos. Y todo eso. Y pues de un día para el otro pues todo cambió. Es que es muy difícil cerrar como que este ciclo y aceptar el cambio. Cuando tú ya tenías tus planes y tú ya tenías tu futuro pues visualizado, ¿saben? Ahora pues es momento de cambiar todo lo que yo ya pensé que iba a ser mi vida. Ay, no se siente muy feo. De verdad. O sea, pero pues ni modo, son las cosas de la vida y son las cosas que pasan y pues se tienen que aceptar. Y pues nada, o sea, no hay mal que por bien no venga. O sea, las cosas no funcionaron por algo. Y pues era porque la vida tiene algo mejor planeado tanto como para mí como para él. No era un segundo para el otro. Pues no funcionó. Shout out a la Barb's que se rifó. Fueron como cuatro días, ¿no? ¿Qué traes? Tres. Tres días, pero se sintieron una eternidad. Dimos como 400 mil vueltas. Y ahora... Qué hueva acomodar. Pues ya está casi todo ordenado. Ya hay espacio. El sillón lo voy a poner acá. Y los cuartos son sorpresa. Pues ese fue todo el vlog. Ya, obviamente, ya pasaron como dos días después de lo último que grabé. Después de las compras en el Home Depot. Porque el departamento está muy bien, pero sí hacía falta una que otra cosilla para condicionarla más a mi gusto y a mis necesidades. Y pues nada, el Depa Tours va a estar pendiente para cuando ya esté completamente terminado. Porque aún hay unos... Hay unas cosas que tengo que guardar y así. Pero, pues nada. Espero que hayan disfrutado de este vlog. Yo soy la reina de los vlogs mal hechos. Y acostúmbrense a eso porque mis vlogs siempre van a estar mal hechos. Porque siempre se me olvida que estoy grabando. Entonces ya me resigné. Pero bueno, en fin. Ya saben que si tienen más videos, seguirme en todas mis redes sociales que les van a estar apareciendo en la pantalla. Y pues nada, gracias por acompañarme en este proceso que, como pudieron haber visto, no fue fácil. Pero pues son cosas de la vida, son cosas que pasan. Y hay que aceptarlas y sobre todo hay que afrontarlas. En fin. ¡Sayonara!